La Federación Nacional de Departamentos llevó a cabo en el Huila su cuarto foro Construcción, Agricultura y Turismo presentes en la recuperación económica y social desde las regiones. Este tuvo como objetivo promover el desarrollo turístico, agropecuario y de infraestructura y fortalecer la articulación de los sectores público, privado y académico en la región centro-sur. Fue esta una oportunidad para identificar acciones para la reactivación de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima, entre las que se destacan la promoción del bilingüismo, la inclusión de las mujeres y jóvenes rurales en proyectos de emprendimiento y la implementación de planes de ordenamiento territorial con enfoque sostenible. Nuestro director y nuestra subdirectora de Acuerdos y Convenios, Michel Figueroa, acompañaron al presidente Iván Duque y al gobernador Mauricio Aguilar a la inauguración del Laboratorio Centro de Investigación La Suiza en Río Negro, Santander. Para la construcción de este laboratorio de 550 metros cuadrados, Agrosávila FND invirtieron más de 6.000 millones de pesos. Este centro que entra a formar parte de la Red Nacional de Laboratorios de Agrosavia, tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de las cadenas agrícolas regionales mediante una sólida oferta científica y tecnológica en entomología, genética molecular, microbiología, agrícola, producción vegetal, química analítica y reproducción animal. Nuestra embajadora social Priscila Santos participó en el primer encuentro de gestores sociales de Caldas, gestión social para la gente convocado por la primera gestora departamental, Camila Castillo, y que congregó a la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, y los consejeros presidenciales para la niñez y adolescencia, Juventud y Equidad de la Mujer, la directora del ICBF y las historias de Antioquia, Quindío, Rizaralde y municipios caldenses. Este evento, que contó con meses de trabajo y conversatorio de experiencia, concluyó con la firma de un pacto que comprometió a todos los miembros de la red de tejido social Luna a fortalecer las estrategias y tareas para salvaguardar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en los territorios de la región cafetera. Nuestro director Didier Tavera acompañó al gobernador del Huile, Luis Enrique Duzana, la apertura oficial de la primera Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra de Agroturismo Huile 2021, espacio de exposición, comercialización y promoción nacional e internacional de sus importantes productos agrícolas huilenses. El evento, que contó con la presencia del ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Searra, afirmó el compromiso conjunto por posicionar al agro como motor de desarrollo.